Fue empate en la cancha de Cañuelas, uno para defensores de Cambaceres, uno para Ituzangó. No fue buena la producción del equipo de Kusinka, especialmente en el segundo tiempo, porque los primeros 45 del partido fue parejo, entretenido y con varias emociones, en uno y otro arco. Llegaba Ituzangó y también respondía el conjunto de Ensenada. Los dos arqueros tenían mucho trabajo en esos primeros 45 minutos, pero iba a ser precisamente el equipo visitante el que se va a poner en ventaja en el primer tiempo cuando corría el minuto 37, después de varias salvadas por parte del arquero Ituzangó y también por el lado de Arias Navarro. Decíamos, a los 37 minutos va a llegar un tiro libre desde la izquierda y cabezazo de Bruno Rodríguez al ángulo izquierdo para el 1 a 0 del conjunto visitante. A partir de ahí, Ituzangó empezó a manejar los tiempos del partido y en el segundo tiempo el rojo sintió el desgaste. Arias Navarro evitó el segundo. El encuentro jugado la semana pasada por la Copa Argentina le empezó a pasar factura al rojo que no respondió desde lo físico y por momentos se vio complicado por el equipo visitante que tuvo esta chance con Requia y salvó al arquero Arias Navarro. Cuando parecía que se encaminaba a la derrota, llegó la igualdad para el conjunto Ensenada. Minuto 38, centro de Era Navarro. Un rechazo defensivo le queda a Damián Gutiérrez. Remate bajo al posto izquierdo para la igualdad. 1 a 1 que por el trámite que tuvo el partido termina siendo un punto importante que lo pone ahora a 5 unidades del puntero italiano que será el rival del próximo domingo del estadio de Ciudad Evita. Ayer en una tarea discreta consiguió un punto en la cancha de camiuelas. Igualaron 1 a 1 el rojo e Ituzangó.